hace mucho que nos subimos vídeos hablando de los mejores celulares y pues hoy vamos a hablar de ellos así que hoy voy a hacer un top de no sé cuántos celulares que en su relación calidad precio van bastante bien así que amigos esto es tc auto tecno empezando comenzamos hablando del xiaomi midi este light este viene en dos variantes y es la de 6 de ram con 64 almacenamiento o 6 de ram con 128 y sus características son las siguientes una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución full hd plus tipo lcd ips de 1080 x 2400 píxeles tiene un peso de 215 gramos y utiliza el 84% de su superficie útil además que tiene una resistencia ip53 que significa esto que tiene protección contra partículas de polvo y agua pulverizada este tiene características como noche en agujero una taza de refresco de 120 hercios una respuesta táctil de 240 led de notificaciones resistentes rayones con corning gorilla glass 5 multi touch y sin bordes cuenta con un procesador qualcomm snapdragon 750g con una frecuencia de 2.2 gigahercios y 64 bits octa core obviamente en las pruebas de antootho más o menos obtuvo 330 mil puntos hablando de su cámara su cámara principal de 64 megapíxeles con focal 1.89 con un sensor sony le sigue un lente gran angular de 8 megapíxeles con focal 2.2 un modo retrato con 2 megapíxeles con focal 2.4 y un lente macro de 2 megapíxeles con focal 2.4 este es capaz de grabar vídeos a 4k y tiene zoom digital cuádruple cámara estabilizador de imagen digital autoenfoque enfoque táctil geoetiquetado hr detección de rostro ajuste de balance de blancos ajustes y su compensación de exposición modo escena temporalizador automático business mode que es modo noche en su cámara de selfie cuenta con una resolución de 16 megapíxeles con focal 2.45 hablando de su señal de mandas en esto es bastante bueno y es que en 2 3 y 4 gigas aguanta todas las bandas este aguanta carga rápida mediante usb tipo c con una carga rápida de 33 watts y una batería de 4820 mil amperios viene con android 10 de fábrica y miui de versión 12 obviamente con los servicios de google este está rondando más o menos los 290 dólares hablando del siguiente es obviamente el que no podía faltar acá y es el poco x3 este viene en dos versiones 10 de 6 con 64 o de 6 con 128 de almacenamiento tiene una pantalla de 6,67 pulgadas con resolución full hd plus utilizando el 84 por ciento de su superficie útil un peso de 215 gramos tiene una certificación ip53 con una pantalla lcd ipf tiene características como notch en agujero una tasa de refresco de 120 hercios una respuesta táctil de 240 hr 10 led de notificaciones es resistente a rayones con corning gorila glass 5 pantalla cristal redonde 2.5 de multi touch y sin bordes este cuenta con un procesador cual con snapdragon 732 g con una frecuencia de reloj de 2.3 giga hercios con 64 bits obviamente octa-core en las pruebas de antutu se dice que más o menos obtuvo un promedio de 300 mil 500 puntos en el apartado de su cámara su cámara principal cuenta con 64 megapíxeles con focal 1.8 con un sensor sony le sigue una gran angular de 13 megapíxeles con focal 2.2 un modo retrato de profundidad con 2 megapíxeles con focal 2.4 un lente macro de 2 megapíxeles con focal 2.4 este es capaz de grabar vídeos a 4k zoom digital cuádruple cámaras utilizador de imagen digital autoenfoque enfoque táctico etiquetado hdr detección de rostro ajuste balance de blancos ajustes y su compensación de exposición mode escena temporizador automático y nice mode en su cámara de selfie cuenta con una resolución de 20 megapíxeles con focal 2.2 hablando de la señal de bandas en esto es bastante bien y es que en dos y tres gigas aguanta de dos bandas y en cuatro gigas tres de tres bandas así que te va a mover movistar tranquilo este es de carga rápida mediante usb tipo c de 33 watts y una batería de 5 mil 160 miliamperios este está rondando más o menos los 230 dólares y viene con android 10 y la versión de capa de personalización de miui 12 seguimos con el siguiente y es el humi digi bison tal vez no hayas escuchado esta marca pero si quieres que hable de esta marca en algún vídeo puedes dejarlo aquí en los comentarios este teléfono cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas en resolución full hd plus lcd ips de 1080 x 2340 píxeles cuenta con características como notch en gota resistente rayones con corning gorilla glass pantalla cristal redondeado 2.5 de multitauch y sin bordes este monta un procesador mediatek helio p60 tipo octa-core con una frecuencia de reloj de 2 giga hercios y 64 bits así se me había olvidado este viene sólo una versión 10 de 6 de ram con 128 de almacenamiento se dice que en las pruebas de antutu obtuvo más o menos 186 mil puntos este cuenta con una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.79 le sigue una gran angular de 16 megapíxeles una modo retrato de 5 y un lente macro de 5 megapíxeles este tiene son digital cuádruple cámara trasera estabilizador de imagen digital auto enfoque enfoque táctil enfoque automático por detección de fase disparado continuo ráfaga geoetiquetado fotos panorámicas hr detección de rostro ajuste de balance de blancos ajustes iso compensación de exposición modo de escena y temporalizador automático en su cámara frontal de selfie cuenta con una resolución de 24 megapíxeles con focal 2.0 hablando de su señal de bandas en esto es bastante bueno y es 2 y 3 gigas aguanta 2 de 2 bandas y en 4 gigas aguanta 3 de 3 bandas así que si le pones tico o tv o lo que sea la va a aguantar este es de carga rápida mediante usb tipo c y es de 18 watts con una batería de 5000 mil amperios y viene con android 10 de fábrica está rondando más o menos los 150 dólares seguimos con el siguiente y ya nos metemos con la marca que no trae servicios de google el guau ip40 light 5g está bien en los variantes 6 de ram con 128 de dual sim o 6 de ram con 128 de una sim o single sim ah y open english esta es una pantalla de 6.5 pulgadas en resolución full hd plus es tipo ltps lsd esta tiene noche en agujero hr 10 pantalla cristal redondeado 2.5 de multitauch y sin bordes este obviamente cuenta con conectividad 5g pues porque así se llama y cuenta con un procesador huawei silly con kirin 820 5g es tipo octa core con una frecuencia de reloj de 2.86 giga hercios y de 64 bits en las pruebas de antutu se dice que obtuvo más o menos 733 mil puntos en su cámara principal es de 64 megapíxeles con focal 1.8 le sigue una gran angular de 8 megapíxeles con focal 2.2 una de modo retrato profundidad de 2 megapíxeles con 2.4 un lente macro de 2 megapíxeles con 2.4 este es capaz de grabar vídeos a 4k tiene suma digital cuádruple cámara estabilizador de imagen digital autoenfoque enfoque táctil detección de rostro disparo continuo ráfaga ajustes y su compensación de exposición modo escena temporalizador automático hdr fotos panorámicas geoetiquetado y ajuste de balance de blancos en su cámara de selfie esta cuenta de con 16 megapíxeles con focal 2.0 hablando de cobertura de señal o de señal de bandas como le digo yo en 2 y 3 gigas aguanta 2 de 2 bandas y en 4 gigas aguanta 3 de 3 bandas así que es bastante bueno este cuenta con carga rápida mediante usb tipo c de 40 watts con una batería de 4200 mil amperios y con android 10 de fábrica que si tiene los servicios de google pues déjame decirte que no no tiene los servicios de google este está rondando más o menos los 315 dólares seguimos con el siguiente y este vídeo se nos está haciendo como muy largo entonces voy a leer las especificaciones por encimita el siguiente es el samsung galaxy m31s este cuenta con una bestia de 10 de 6 de ram con 128 de almacenamiento tiene una pantalla de 6.5 pulgadas en resolución full hd plus tiene un peso de 191 gramos y utiliza el 86% de su superficie útil tiene un procesador exynos 9611 octa core y en las pruebas de antutu se dice que obtuvo 179 mil 573 puntos tiene una batería de 6000 mil amperios una cámara principal de 64 megapíxeles con focal 1.8 y una de selfie de 32 megapíxeles con focal 2.2 en el apartado de señal de bandas en esto es medio bueno sin llegar a ser sorprendente y es que en 2 y 3 gigas aguanta 2 de 2 bandas y en 4 gigas en movistar solo aguanta 1 de 2 bandas y en las demás aguanta 3 de 3 bandas eso es raro pero bueno hay que aclarar que también que este es de carga rápida mediante usb tipo c de 25 watts y viene con android 10 de fábrica este está rondando más o menos los 300 dólares pasamos al siguiente y ya me estoy mamando la voz y es el motorola g5g plus este viene con dos variantes que es 4 de ram con 64 de almacenamiento o 6 de ram con 128 este tiene una pantalla de 6.7 pulgadas en resolución full hd plus utiliza el 84% de su superficie útil tiene un peso de 207 gramos y monta el procesador snapdragon 765 y en las pruebas de antutu se dice que obtuvo 306 mil 758 puntos cuenta con una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.7 y una de selfie 16 con focal 2.2 una batería de 5000 miliamperios que tiene carga rápida de 20 watts viene con android 10 y obviamente con los servicios de google en el apartado de señal de bandas en 2 y 3 gigas aguanta 2 de 2 bandas y en 4 gigas aguanta 3 de 3 bandas así que es bastante bueno este está rondando más o menos los 337 dólares tenemos al que no podía faltar acá y es obviamente el realme 7 este viene en variantes de 4 de ram con 64 de almacenamiento o con 6 de ram con 64 o con 8 de ram con 128 de almacenamiento este cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas en resolución full hd plus utilizando el 85% de su superficie útil tiene 196 gramos de peso, monta un procesador heliogeno 95 octa core y en las pruebas de antutu se dice que obtuvo 30716 puntos una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.8 y una de selfie de 16 megapíxeles con focal 2.1 su batería es de 5000 miliamperios y esta tiene carga rápida de 30 watts en el apartado de señal de bandas en esto es bastante bueno y es que en 2 y 3 gigas aguanta 2 de 2 bandas y en 4 gigas aguanta 3 de 3 bandas este está rondando más o menos los 230 dólares dependiendo también la versión que escojas tenemos el siguiente y es el realme 6s este cuenta con dos variantes 4 de ram con 64 o 6 de ram con 128 de almacenamiento cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas en resolución full hd plus utilizando el 84% de su superficie útil tiene un peso de 191 gramos y monta un procesador heliogeno 90 y en las pruebas de antutu se dice que obtuvo 290.582 puntos cuenta con una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.8 y una de selfie de 16 megapíxeles con focal 2.2 tiene una batería de 4300 miliamperios y esta se hace por carga rápida de 30 watts en el apartado de señal de bandas en esto la verdad no es que sea muy bueno y es que en 2 gigas aguanta 2 de 2 bandas en 3 gigas aguanta 1 de 2 bandas o 0 de 2 bandas y en 4 gigas aguanta 0 de 3 bandas o 1 de 3 bandas dependiendo del operador en esto si es bastante malo este está rondando más o menos los 222 dólares bueno amigos esto fue todo por hoy recuerden que les dejo estos otros dos vídeos para que vayan a verlos hay que aclarar que también hay celulares buenos como lo es el motorola moto g9 plus que está rondando los 291 dólares o el opo a72 o el huawei honor 30 light 5g ojo estoy hablando de los celulares que se han lanzado últimamente hace más o menos 6 meses entonces son los últimos que se han lanzado bueno amigos esto fue todo por hoy recuerden que les dejo estos otros dos vídeos para que vayan a verlos saludos cuídense bendiciones saludos 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 Gracias por ver el video.